¿Qué es la realidad? Y a mí me ha pasado, yo he apoyado a varias personas igual, la última vez me tocó, igual que había una discusión acá por el Zócalo, me detuve, pues eran dos chavos, ya venían medios pasados, los traté de separar, se separaron, bueno, pero hay veces que ya las personas no se van a acercar a apoyar por lo mismo de que ya no saben qué es lo que vaya a pasar, dicen algunos, es que si los apoyo es algo perjudicado y yo... Yo creo que la gente ya no apoya porque pues siente que se va a meter en más problemas, entonces pues creo que la gente tiene un pensamiento que no concuerda con lo que está pasando, porque por ejemplo lo que pasó, que le estaban pegando a la muchacha, pues siento que no... No, aparte de que no es correcto también, no es correcto de parte de la sociedad porque no apoyan ni ayudan, sí apoyaría porque pues siento que ya igual... Siento que no están... pues no están apoyando tanto a las mujeres en ese tipo de casos, porque igual la gente piensa que o se lo busca o lo está haciendo por algo, entonces siento que sí apoyaría porque hay que ayudar a las personas. Gracias por ver el video.